Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Variedades Carol TV. Somos Adri Muñoz y Carolina Jaramillo. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de las cualidades y propiedades que tienen algunas piedras. En el universo encontramos muchas piedras y muchos cristales que tienen algunas propiedades que se conectan con la energía de nuestro ser y es de eso que le vamos a hablar en el día de hoy. A pesar de que cada signo tiene su piedra, lo más importante es dejarnos llevar por la intuición, dejarnos conectar con la energía que puede emitirnos una piedra y conectarnos con ella. Cada piedra tiene alguna propiedad o cualidad y son esas propiedades las que nos pueden ayudar en nuestra vida cotidiana, ya sea en lo profesional, en el amor, en lo espiritual o en la prosperidad y la salud. Bueno, entonces entrando en materia, aquí tenemos la turquesa. Esta piedra proporciona una gran vitalidad física y psíquica. Estimula la regeneración de los tejidos dañados, actuando de manera general para mejorar cualquier tipo de dolencia. Y está indicada especialmente para las enfermedades circulatorias y las varices. Se vincula al plexo solar. También esta turquesa la tenemos en infinidad de formas y tonos. Pero pues les trajimos a mostrar esta por el día de hoy. El cuarzo rosado es la piedra del amor, la amistad y la autoestima. Disuelve los traumas emocionales, purifica y abre el corazón a todos los niveles. Devuelve la armonía a las relaciones existentes, facilita el perdón. Bueno, la lluvia de oro, su vibración es muy positiva, especialmente en los aspectos del trabajo, dando mucha prosperidad. Se dice que como sus reflejos vienen del oro, espalce riqueza y divinidad. No solo en la parte material, sino también en lo espiritual y mental. El ojo de tigre. Es una piedra conocida por atraer dinero, valor y confianza en uno mismo, suerte y fuerza de voluntad. Ayuda a separar los pensamientos de los sentimientos para estar más concentrados y ser más objetivos en la toma de decisiones. Bueno, el ópalo es una piedra muy linda, se viene faceteada y redonda. Esta piedra es muy efectiva, que armoniza tanto el plano físico como el mental. Bueno, seguimos con el lónix. Piedra de la buena conducta, su poder vibratorio posee la capacidad de estabilizarnos, mitiga el terror a lo desconocido, genera perseverancia y humildad. Es recomendable para las personas que sufren de melancolía, protege contra accidentes, regala y proporciona alegría, encanto y sensualidad. Ahora podemos ver este collar tan lindo que hemos hecho con onyx y lo hemos acompañado con unos cerrajes dorados. El negro con el dorado, creamos una combinación espectacular. También tenemos el jade, conocida como la piedra de la humildad, representando la satisfacción, el desinterés, la objetividad, el amor, la paz, la armonía y el equilibrio. La amatista es la piedra purificadora, ya que logra purificar la energía en todos los niveles, físico, mental y espiritual. Piedra que ayuda a transmutar un pensamiento negativo en uno positivo. Libera los bloqueos mentales, además de abrir nuestra mente a otras perspectivas. Por ello facilita el proceso de toma de decisiones. Aquí pueden ver cómo hemos hecho un medallón con puras amatistas que los hemos pegado con W Blue. Miren que es un medallón espectacular. También hemos creado esta pulserita, que próximamente la verán en un kit. Es la pulsera del equilibrio. Bueno, aquí tenemos el lápiz lazuli. Este es muy importante para nosotras las mujeres porque desbloquea las emociones. También libera la intuición, que es lo que nos gusta, sentirnos intuitivas. Ayuda a la conciencia a alcanzar su propio poder. Considerada la piedra de la sabiduría. Se la recomiendo a todas las mujeres. El poder y la realeza, ya que siempre ha sido una piedra de ornamento, de joyas y de amuletos. Otras de las piedras que cabe mencionar son las ágatas, que debemos incluir en nuestros accesorios. Ya que ya las encontramos de diferentes formas. Las encontramos clásicas, que son las redondas faceteadas. Las encontramos ya más modernas, como son las figuras geométricas. Y las encontramos, aquí como les está señalando Carolina, diferentes sartas en diferentes formas que nos permiten trabajarlas, bien sea por unidad o por la sarta completa. Y ahorita Carol les va a decir las propiedades específicas de las ágatas. Las ágatas son cuarzos y por ello son piedras de altas vibraciones, las cuales fortalecen el espíritu, aportan firmeza y seguridad. Absorben la energía negativa. Tienen una influencia muy positiva en los deportistas. Esta piedra contribuye al equilibrio emocional y físico, siendo utilizada en este último aspecto para problemas digestivos. Bueno, para finalizar este video, les voy a dar un pequeño tip. Yo, bueno, personalmente, curo y protejo mis piedras de la siguiente manera. Compro la piedra de mi signo o la que considero que necesito para canalizar mis energías. Cuando ya la tengo, cojo un poquito de agua y le aplico sal marina y la introduzco allí y la lavo y le quito todas sus impurezas, todas sus malas energías. Después de tenerla limpia, paso y la coloco en un platico o en un trapito, la dejo ocho días bajo la luna. Luego la dejo ocho días bajo la influencia del sol. Luego procedo a armar mi accesorio, me lo coloco y no dejo que nadie lo toque porque esa es mi energía conectada con la piedra que yo necesito. Bueno, esperamos que les haya gustado el programa y los tips que nos acaba de dar Adri. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net Le damos un especial saludo a todas las personas que nos siguen y nos ven desde México, Estados Unidos y Argentina. Como habrán observado, estamos estrenando una nueva imagen en nuestro canal. Sus comentarios y sus sugerencias son muy importantes para nosotros. Recuerden también suscribirse a él y darnos sus likes y sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad.